Es comunica que pueden pasar por la oficina de turismo para apuntar-se a la nit del foc a València, el día 8 de octubre. Han de pasar por la oficina de turismo. Al mateix temps, es comunica que esta vesprada, a las 6, a la Casa de la Cultura, cançons del record, Dís de la Setmana de la Gent Gran. Es comunica que pueden pasar por la oficina de turismo para apuntar-se a la nit del foc a València. El día 8 de octubre. Han de pasar por la oficina de turismo. Al mateix temps, es comunica que esta vesprada, a las 6, a la Casa de la Cultura, cançons del record, Dís de la Setmana de la Gent Gran. El día 8 de octubre. El día 8 de octubre. El día 8 de octubre. Gracias.